El curso WANUMEN, CONFIDENCIAL DE SEMANA El Ministerio TIC abrió una puerta de curso llamada Iniciativa con TIC, un programa que apunta a la alfabetización digital para la población más vulnerable. En la oferta se incluyó un curso llamado Transforma tu Mundo con Internet, paso a paso del activismo digital. Enseñan diseño de estrategias y buscan formar líderes que se muevan en las redes sociales y defiendan una causa. Precisamente de ese activismo digital vienen varias figuras del gobierno Petro, como el polémico Sebastián WANUMEN, cónsul de Santiago de Chile, que puso en marcha una estrategia de guerra sucia contra los rivales de Petro en la campaña presidenciada.